Reflexionando, hará vivir y ser mejor cada día. Una mentira no se convierte en verdad por el hecho de que todo mundo crea en ella. Cuántas y cuántas ocasiones se nos hace creer que tal o cual situación es auténtica, es real, es verdadera. De ningún modo, amigas y amigos, no porque todos creamos que una situación que se nos plantea es cierta, es verdadera, no por ese hecho se va a convertir en una realidad absoluta.